Y esta es nuestra semana, Elizabeth Béjar para cantar al Rey Todopoderoso Y a su nombre, y a Dios, y a su nombre, gloria a Dios Levante sus manos arriba, todos con las manos arriba Le adoramos al Rey, al único Al de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos Y a su nombre, gloria a Dios Y todas con las manos arriba, 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 arriba Arriba las manos para Cristo, para el Rey El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará Y a su nombre, gloria a Dios Y le cantamos en esta noche, con mucho gozo y con mucha alegría Aleluya, aleluya El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará El cielo y la luna pasará, pero su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará El cielo y la luna pasará, pero su palabra no pasará Y con la manos arriba, arriba Jesús ya viene pronto, viene a llevar a su pueblo Viene a llevar a su iglesia, a su iglesia preparada Al cielo nuevo, tierra nueva, para los que llaman al Señor Al cielo nuevo, tierra nueva, para los que buscan de corazón Sí, Jesús Porque allá nos espera Calles de oro, mar de cristal Para todos los fieles, para los que perseveran hasta el fin Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Cristo ¡Vive! Cristo ¡Vive! Cristo ¡Vive! 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 ¡Dúrale! ¡Úsate! ¡Aleluya! El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará El cielo y la luna pasará, pero su palabra no pasará ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará El sol y la luna pasará, pero su palabra no pasará Todos agamos nuestras manos arriba Jesucristo ya viene pronto Sí, 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 sí Viene a llevar a su pueblo Eso Viene a llevar a su iglesia, a su iglesia preparada También es pronto Al cielo nuevo, tierra nueva, para los que llaman al Señor Al cielo nuevo, tierra nueva, para los que llaman al Señor Los que buscan de corazón Si Jesús, tú vienes pronto a llevar a tu pueblo A tu novia Y cuando nos vamos a comer ¡Gloria a Dios! Levante su mano arriba, arriba, arriba Adúrale, 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 exárdale, gozate en esta noche Con las palmas que suenen, las palitas que suenen Sí Jesús, y le vamos a cantar una vez más Con mucho gozo y con mucha alegría Le decimos Jesucristo ya viene pronto Viene a llevar a su pueblo Viene a llevar a su iglesia A su iglesia preparada ¿Cómo dice? Haciendo un nuevo tierra nueva Para los que aman al Señor Haciendo un nuevo tierra nueva Para los que buscan de corazón Sí Jesús, y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios ¿Dónde están los hermanos? Alegres, arriba de la mano